Andrés Pastrana y su partido político fueron hackeados. Usuarios piden a las autoridades que se investiguen. Las redes del expresidente y nueva fuerza democrática sufrieron un ataque cibernético. Camilo Gómez, exdirector de la agencia de defensa jurídica del estado, hizo una denuncia alarmante a través de las redes sociales. Según su comunicado, las cuentas de redes sociales del expresidente Andrés Pastrana y su partido político Nueva Fuerza Democrática fueron objeto de un ataque cibernético. En su publicación, Gómez expresó, Acaban de hackear las cuentas de Nueva Fuerza Democrática y de Andrés Pastrana. Grave hecho y coincidente con la carta enviada a la Fiscalía General sobre graves violaciones a la libertad de opinión. Fiscalía, investigar urgente. Las consecuencias de este incidente se hicieron evidentes en la red social X, donde la cuenta del exmandatario colombiano Andrés Pastrana ha mostrado una serie de publicaciones repetitivas durante más de una hora. Todas redactadas en inglés, se exaltaban a la comunidad Ripple. Similar contenido se rompe con la cuenta de Nueva Fuerza Democrática. El programa de recompensa de Ripple comienza ahora. Son los mensajes que más se repiten en las publicaciones del perfil del expresidente. Las publicaciones en la red social del partido político del exmandatario son prácticamente idénticas, destacándose el hecho de que etiquetan a varios usuarios de dicha plataforma dentro de la comunidad previamente mencionada. Usarios creen que hay una razón detrás de este ataque cibernético. Este hackeo se produjo en un contexto marcado por una carta enviada por Andrés Pastrana al fiscal Francisco Barbosa. En el documento, el exmandatario abordó la denuncia por injuria y calumnia presentada por el presidente Gustavo Petro ante la Fiscalía General de la Nación el pasado 7 de diciembre. Por lo que muchos usuarios consideran que por esta razón fue atacado cibernéticamente. Pastrana fundamentó su respuesta al presidente, indicando que la denuncia en su contra se debía a sus opiniones críticas respecto a las políticas gubernamentales. Según el exmandatario, esta acción de Petro constituye una violación manifiesta de la Constitución que juró defender durante su mandato. Pretende acallar tiránicamente mi ejercicio de la oposición y aseguró que ya su régimen amenaza con 15 años de cárcel a quienes atrevan a manifestarse contra sus pactos con el narcotráfico. En sus declaraciones, Pastrana resaltó la intención del presidente Petro establecer lo que él denomina como delito de opinión en Colombia. Esta etiqueta surge debido a que Petro lo denunció por los mensajes expresados en su cuenta de ex. Con este acto, el presidente busca instituir en Colombia el delito de opinión, y con su denuncia penal por opinar, poner en riesgo los más fundamentales derechos en los que se basa la democracia. Atacar penalmente la libertad de expresión y de pensamiento es una clara violación a los derechos humanos por parte de quien está obligado a protegerlos, señaló Pastrana en la carta dirigida al fiscal. No es la primera vez que Pastrana es víctima de un hackeo en 2023. El exmandatario colombiano informó el 11 de noviembre que su página de Facebook fue hackeada. Señaló que había perdido el acceso y control sobre la misma. Ante esta situación Pastrana advirtió que no se hace responsable por las publicaciones que puedan surgir en su perfil a partir de este incidente. Mi página de Facebook verificada fue hackeada hace algunos minutos por lo que no tengo acceso ni control de ella. No me responsabilizo por lo que se publique la misma. Vumeta ya fue notificada y está haciendo la investigación pertinente expresó Pastrana a través de sus redes sociales. A pesar de la denuncia se observó para ese entonces que la última publicación en la página de Facebook del ex presidente dató del 8 de noviembre. Dicha publicación se trató de una entrevista realizada por el medio estadounidense CNN en la que Pastrana aborda su participación en el octavo Presidencial Dialogue de Idea Group, en el que destacó sus opiniones sobre la presencia del narcotráfico en el estado. Por ello, muchos interpretaron que esta había sido la razón detrás de dicho ataque cibernético. Sin embargo, lo llamativo fue que, en menos de dos meses, el mandatario experimentó nuevamente estos ataques. Así, aunque las motivaciones pueden variar, es innegable que la seguridad de las redes sociales del líder ha estado constantemente amenazada.